hola buenas hoy tenemos con nosotros la linterna comunité de 1200 lumenes vamos a ver lo que contiene la caja aquí vemos el manual con las especificaciones resistencia luego vemos que tiene un ipx 6 tal pues los tres modos de luz que les vamos a ver ahora todo esto y que funciona con dos pilas triple a perdón con tres pilas doble a con una 26 650 o con una 18 650 vale así que vamos a probarla a sacarla y aprobarla por supuesto esto dejo por aquí y aquí tenemos ya la linterna como vemos tiene aquí un clip para engancharla el clip es resistente veis aquí vemos el logo de la empresa del fabricante aquí vemos pues el cómo se hace el zoom que sería así esto se saca para afuera veis y así hace el zoom y para adentro aquí vemos cómo es el foco esto se saca para afuera muy bien aquí tenemos el botón de encendido y apagado y si lo abrimos esto se desenrosca pues nos sale aquí el compartimento y adaptador para meter las tres pilas triple a doblea otra vez lo digo mal dejo por aquí la linterna y seguimos sacando cosas de la caja porque aquí tenemos otra junta para sustituir por estas si se pasa con el tiempo y aquí tenemos el adaptador para la otra pila para la esta que viene aquí indicada la 26 650 bueno pues yo tengo aquí preparadas unas pilas unas doble a la caja la dejo por aquí y aquí tengo las pilas vamos a colocarlas aquí dentro la primera la segunda y la tercera esta para abajo ya está ya hace una super pila esto lo voy a meter para adentro no sé para qué lado es porque que sea así vamos a probar porque ya que tiene el muelle aquí debajo a ver si se aprecia ahí debajo tiene el muelle lo voy a poner así lo cierro del todo y probamos a ver si enciende no pues vamos a probar al revés como vino con el tetón hacia adentro hacia el muelle ya ha encendido lo apago muy bien pues los 1200 lúmenes aquí están ahora os explico esto aquí están los 1200 lúmenes se la ve muy potente veis si lo alargamos hace zoom y sale esta luz y se lo echamos para atrás pues se abre la amplitud de la luz si lo pulso una pequeña vez baja la potencia lo pulso otra y se pone en modo estroboscópico y fijo esas son las funciones que tiene la linterna pero vamos una linterna muy muy potente por lo que podemos apreciar vale así que nada más pues esta es la linterna comunité también comentar pues que tiene el colgador este que vemos que se podría quitar así que lo dicho nada más la junta el adaptador para la pila y esta es la linterna así que nada más un saludo y hasta luego